No, no, si tienen cualquier duda, pregúntenme nomás. Y antes de empezar con la clase de hoy día, es la pena comentarles que la próxima semana yo tengo pruebas hasta ahora, entonces originalmente iba a cambiar con este mismo horario, pero el martes, en el profe de biología, pero me pusieron prueba también el martes hasta ahora. Entonces lo más probable es que la próxima semana no podamos tener clase, ni jueves ni martes. Y hoy día terminamos de todas maneras la materia. Si no hacemos clase la próxima semana, quedarían dos semanas para hacer repaso todavía. Igual quizás podría hacerles la clase el sábado, pero entre hoy día y mañana voy a mandarles un cuestionario para que me respondan qué materia quieren repasar, efectivamente. Y ahí también voy a preguntar si es que irían a una clase el sábado, porque yo entiendo que no es parte de la idea, o sea, mucha gente no le hace gracia, en general, fines de semana son más que nada para descansar. Pero si es que igual, si se sienten como que van a necesitar las tres clases de repaso y se sienten medio inseguros, yo creo que yo podría hacerles la clase el sábado. Pero eso, para que lo tengan en cuenta, que la próxima semana, el jueves, probablemente van a tener clase a este horario. Y con eso en mente, entonces, esto es lo último que nos queda de materia, y es geología, la tierra y los sismos. Ya vimos un poquito de esto antes, pero después de que ahora veamos un poco lo que nos faltaba, que, de nuevo, esto fue ya pegando en una última revisada del temario, como lo que nos faltaba de materia. Así que... Empecé. Dale, dale. Profe, ¿hay alguno que no les deja entrar? ¿En serio? A ver. Creo que no, lo mismo de la vez pasada. Gracias por avisar. Gracias. Gracias. Ya vamos a esperar un par de minutitos considerando que parece que hay gente que no puede entrar como para que no... Gracias. Bueno, entonces ahora que estamos un poquito más repito lo que había dicho antes que la próxima semana yo tengo pruebas tanto el jueves como el martes hasta ahora o sea, en verdad mis pruebas parten a las 6 y media no es que sean solo hasta ahora entonces mi hacer clases el martes y el jueves cambiándole a los otros profes es una opción y en general la próxima semana la tengo llena de cosas entonces tampoco sería cambiarle con la clase del miércoles que creo que tiene en castellano la opción que les voy a dejar es hacer la clase el sábado pero yo entiendo que quizás no tienen mucho interés la clase hoy día terminamos de ver toda la materia y nos quedarían de todas maneras si es que no hacemos la clase de la próxima semana dos clases de repaso entonces les voy a mandar un cuestionario con la materia que quieran repasar para ver qué es lo que más se sienten más débiles para al final ayudar en eso y ahí también voy a preguntar si es que efectivamente les gustaría tener la clase el sábado yo les pido perdón de todas maneras por que esa sea la opción pero lamentablemente no tengo otra posibilidad en verdad así que eso a menos de que haya alguna duda que quieran comentar empezamos con la clase hoy día entonces ¿qué es geología, tierra y sismos? ya vimos un poquito de esto antes pero ahora vamos viendo lo que nos quedaba por lo que nos faltó ver al final si se acuerdan vimos un poco lo de las ondas en el capítulo de onda y vimos también un poco esta estructura que vale la pena repasar yo creo entonces ya, tenemos que la tierra está dividida en cuatro capas que de más interna a externa tenemos el núcleo interno el núcleo externo el manto y la corteza el núcleo entonces tiene una parte interna que es sólida de aproximadamente 1300 kilómetros de radio entonces es como una esfera de 1300 kilómetros de radio que está a 5000 kilómetros de profundidad y una externa que tiene un grosor de 2000 kilómetros aproximadamente entonces desde esta parte amarilla hasta el fin del naranjo claro son 2000 kilómetros y la temperatura varía de 4400 a 6000 grados Celsius y las dos partes están compuestas por hierro y níquel acá igual que como les dije cuando lo vimos originalmente no tienen que saberse todos estos datos de memoria ni mucho menos pero tienen una noción hay un núcleo interno que es sólido hay un núcleo externo que es líquido están a muy altas temperaturas y están en el orden de los miles de kilómetros estas capas eso es como lo importante después viene el manto que tiene una profundidad de 2890 kilómetros es la capa más gruesa de la tierra y se compone por magma se separa el manto interior y superior entonces el manto interior sería el más pegadito a esta parte naranja clara y el superior pegado a la corteza y eso se separa según la densidad al final las cosas más densas son más pesadas así que caen un poco eso es la idea entonces la parte más densa está más abajo y si se fijan cuando vamos entrando más y más en la tierra cada vez es más denso eso también es importante por eso la parte del núcleo interno es sólida porque pasando cierta densidad ya no puede ser líquido sencillamente y la temperatura también es elevada pero definitivamente menor que antes 800 o 1000 grados celsius y por último tenemos la corteza que está entre los 5 y los 70 kilómetros es la capa más delgada en el océano o sea es más delgada en el océano ahí más o menos son 5 o 10 kilómetros y más gruesa en el continente llegando a los 70 por general 50 se mueve por ahí está en contacto con la atmósfera e hidrósfera y su temperatura está entre los 15 y los 20 grados celsius entonces claramente en la parte sólida de la tierra por decirlo así o al interior de la tierra más bien mientras más adentro nos vayamos metiendo va a haber mayor temperatura y también mayor densidad eso es un poco lo que tienen que concluir de acá y quizás registrar un poco las temperaturas y considerar que la corteza es mucho más chica que tanto el manto como el núcleo mucho más pequeña bueno entre la corteza y el manto entonces podemos hilar un poquito más fino y encontramos que tenemos la litósfera arriba que es está formada por la corteza y la gada más superficial del manto entonces ¿qué es la litósfera? bueno en la litósfera hay una serie de placas tectónicas o litosféricas que vamos a verla con un poquito más de detalle más adelante que al final son los que producen el volcanismo y los sismos y bueno más abajo de esta tenemos la astenósfera que se encuentra una mezcla de magma y materiales sólidos es como la parte más superior del manto y permite que las placas tectónicas floten sobre esto no es completamente líquido de hecho es más bien sólido pero es más o menos líquido mirándolo en mucho tiempo por ejemplo millones de años se comporta como si fuera líquido o sea es un movimiento súper súper lento a diferencia más abajo en el manto que sí es más líquido y sí hay un movimiento más continuo y más abajo de la astenósfera entonces tenemos la mesósfera o el manto es lo mismo entonces al final la astenósfera y parte de la litósfera igual son parte del manto eso es lo que tienen que tener en cuenta y la litósfera es parte corteza y parte manto entonces es como otra manera de verlo y al final la gracia que tiene es eso porque clasifican una parte superior que está como flotando sobre la astenósfera que es la que genera los sismos es la que genera el volcanismo eso igual lo vamos a ver y yo creo que nos va a quedar un poquito más claro más adelante hasta ahí es entonces lo que nosotros habíamos visto anteriormente acerca de la Tierra y ahora veamos las capas externas de la Tierra que pasa si en vez de mirar hacia el interior de la Tierra miramos hacia afuera bueno también se separa la atmósfera que se llama esta parte de gases se separa también en cinco capas y de más interna a más externa tenemos la tropósfera después la estratosfera después la mesósfera después la ionósfera y después la exósfera entonces vamos a ver con la tropósfera la tropósfera está entre unos 6 y 20 kilómetros de altura o sea de cero al final a 6 y 20 es variable en los polos es más delgadita y en la parte como central en el trópico en el Ecuador por ejemplo piensen en Brasil en Colombia en esos países es más gruesa por lo general a más altura suele ser menor la temperatura entonces mientras más vamos subiendo más va bajando la temperatura y tiene bueno en esto suceden los eventos meteorológicos entonces piensen lluvia tormenta tormenta eléctrica tornados todo eso ocurre en esta capa y tiene aproximadamente un 75% de la masa de la atmósfera es decir si agrupáramos la atmósfera toda en una cajita solo con la tropósfera llenaríamos el 75% de esa cajita y aproximadamente tiene un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno eso no es completamente así esos números pero el resto son en unas cantidades muy muy pequeñas entonces se puede aproximar por eso entonces de nuevo acá no es necesario que se aprendan todos estos datos pero bien es que tengan una idea básica entonces primero que nada la tropósfera es la más cercana a la tierra y está entre unos 10 unos 20 kilómetros es bien cortita piénselo es como la corteza cuando miramos al interior tiene la mayoría de la masa y pasan los eventos meteorológicos aquí yo creo que con eso están más o menos bien después tenemos la estratosfera la estratosfera entonces está más o menos entre los 9 o 18 más o menos al final termina la tropósfera que es bien variable hasta los 50 kilómetros de altitud de nuevo más o menos son unos 30 kilómetros no mucho más grande que la tropósfera a medida que se sube la temperatura en la estratosfera aumenta y esto es diferente a la tropósfera y es diferente a lo que habíamos para el interior que mientras más adentro es más temperatura entonces aquí nosotros pensaríamos que mientras más afuera sería mayor la temperatura y menor la densidad la densidad efectivamente va a ir disminuyendo mientras nos alejemos pero no necesariamente la temperatura ¿y por qué? bueno el aumento de temperatura en esta capa se debe a que los rayos ultravioleta transforman al oxígeno en ozono y esa reacción genera calor por esto aquí encontramos la ozonósfera que también se conoce como la capa de ozono yo creo que la conocen y es bien famosa que es la que nos cubre los rayos ultravioleta en buena porción y que por ejemplo en el sur de Chile hay un hoyo más o menos grande y que exponerse al sol en esa parte es considerablemente más peligroso después tenemos entonces la mesósfera la mesósfera se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura de nuevo fijémonos que a diferencia de mirando el interior las capas diferían como en harto en tamaño acá son todas más o menos del mismo tamaño 20-30 kilómetros y contiene un porcentaje de masa muy muy chico y es la zona más fría de la atmósfera pudiendo alcanzar hasta los menos 80 grados celsius o sea de nuevo aquí piensen que vamos subiendo en la tropósfera va disminuyendo la temperatura disminuyendo la temperatura llegamos a la estratosfera mientras subimos aumenta 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 pasamos a la mesósfera y mientras subimos empieza a bajar 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 y podemos llegar a los puntos más bajos cosa que después cuando pasemos a la ionósfera volver a subir la ionósfera entonces es de nuevo la temperatura aumenta con la altitud pensemos que recién habíamos llegado a lo más bajo entonces tiene que aumentar y a esta altura el aire es muy tenue o sea prácticamente no hay mucho aire y la temperatura cambia sube o baja al final dependiendo dependiendo de cuánta radiación solar haya es prácticamente todo el influjo todo lo que le proporciona calor a esta capa entonces si el sol está activo las temperaturas pueden llegar incluso a 1500 grados Celsius o más alta y nuevamente nos encontramos con un 0.1% de los gases entonces al final en la tropófera y la estratosfera está contenido prácticamente toda la masa de los gases para arriba es muy poquito lo que hay y por último tenemos la exósfera que es la última capa de la atmósfera y está más o menos entre los 600 a 800 o 10.000 o sea entre los 600 o 800 kilómetros hasta más o menos los 10.000 kilómetros entonces si se fijan en la ionósfera nos pegamos el salto grande y después en la exósfera un salto gigantesco en la última capa de la atmósfera y es el área donde los átomos se escapan hacia el espacio es decir parte de los de los átomos o sea los átomos que han logrado llegar hasta acá se van a ir al espacio y se van a diluir en la infinidad del espacio al final y al final la idea de su nombre es que es lo más lejano es como que ya no hay no forma parte de la esfera esa es un poco la idea del exósfera y si vemos más allá de la atmósfera o sea cuando ya nos estamos viendo gases podemos encontrar la magnetósfera que no es una capa compuesta por átomos sino que está compuesta por el campo magnético que esto no es necesario que se lo sepan pero es como un dato y para que lo lo conozcan al final que no está formada por materia pero también es como una capa física es como el campo gravitacional tenemos un campo magnético un poco esa es la idea pero no es una capa como tal entonces aquí está un poquito como un dibujito de que hay en cada capa tenemos la tropósfera donde volamos con los aviones la estatósfera que es hasta donde pueden llegar los globos meteorológicos la mesósfera donde se queman los meteoritos la termósfera que es donde está la estación internacional del espacio donde se forman las brevas boreales y después la exósfera que empieza a ser prácticamente vacío o sea la exósfera es como un paso entre la atmósfera y el vacío del espacio eso un poco con la capa externa y de nuevo consideren que esto no es necesario que se lo sepan de memoria no les van a preguntar la ionósfera de cuánto cuánto llega pero sí que se sepan el orden que sepan que no necesariamente mientras más arriba va a ser menor la temperatura hay algunas capas donde se calientan por la formación de la capa de ozono otra por la radiación solar y eso se ve más o menos como las diferencias en tamaño o sea la exósfera es mucho más grande que la ionósfera la ionósfera es mucho más grande que las otras tres y las otras tres son más o menos similares en tamaño y eso es un poco la idea esto es como para que tengan un concepto más bien general ya si tienen alguna duda me dicen nomás voy a aprovechar de tomar la asistencia ahora y si no seguimos nomás y entonces ahora lo que nos queda viendo como o sea lo que nos queda por ver como en grande sería la tierra y los sismos entonces vamos a empezar por la teoría de la herida continental que ustedes tienen que pensar que en el pasado lo científico y la humanidad en general pensaba que los continentes al final siempre habían sido los mismos entonces los continentes siempre habían estado donde estaban y siempre iban a estar ahí o sea no había ningún cambio en 1912 Alfred Wegener o Wegener se había notado varias observaciones bien particulares y él dice que en algún momento todos los continentes tienen que al Estados Unidos ¿cuáles son esas observaciones? bueno tiene observaciones paleoclimáticas paleontológicas geográficas y geológicas ¿qué quiere decir esto? entonces geológica es por ejemplo por la composición de las rocas geográficas por montañas por por como marcas en el territorio que son muy notables paleontológicas por restos fósiles y paleoclimáticas porque en algunas piedras queda marcado según el clima quedan marcado algunas cosas que son un poquito más complicados de explicarlo pero tampoco vale la pena entrar en el detalle entonces alguna de las evidencias por ejemplo es que encontró que él encontraba que si es que uno movía Sudamérica que está acá si yo movía Sudamérica como calza bastante bien con África en un mapa eso sería por ejemplo geográfica también se dio cuenta que en Norteamérica y en Europa había en las dos partes unas montañas que son súper similares y que si hace un encaje calzan una con la otra se dio cuenta también que en Sudamérica de nuevo en el lado como de Brasil en el lado oeste y en la costa oeste de África habían encontrado fósiles que eran iguales y animales que no podían hacer un viaje muy largo o sea que no eran ni aves ni eran peces entonces eran como animales terrestres que eran exactamente la misma especie de más o menos la o sea claro más o menos la misma exactamente la misma especie de más o menos la misma época que no había mucha explicación de por qué estaban en estas dos partes y esas son algunas de las observaciones que él se dio cuenta y con esto él dijo que entonces en algún momento todos estos continentes estuvieron juntos en lo que llama un megacontinente uno puro y eso a él le llamó Pangea y entonces este puro continente rodeado por puro mar o sea un océano gigantesco él le llamó Pantalaza acá entonces lo importante el nombre de la Pantalaza probablemente no se lo van a preguntar pero Pangea es probable que salga mencionado entonces Pangea es un término que tienen que manejar más o menos el problema con esta teoría que él formuló es que la presentó y la comunidad científica de la época lo consideró que él estaba más o menos loco no había aparte de esta evidencia que encontrán que eran como unas observaciones locas no había mucho motivo para creer lo que él planteaba y más encima no explicaba él cómo se separaban los continentes o sea cómo estuvieron juntos en algún momento ya se están separando si nosotros llevamos viviendo o sea ya no hay mapas desde hace 3000 años en Europa y sigue siendo igual o sea no ha habido movimiento entonces hasta ahí no más quedó su teoría él murió pocos años después y su teoría para él siempre fue un fracaso y efectivamente una vergüenza en base a esta teoría entonces muchos años más tarde como en el 1950 si fijan como 40 años más tarde empezaron a aparecer varias evidencias científicas que apoyarían esta teoría la principal de esta teoría científica fue que se encontró que en el océano había una presencia de unas como cordilleras submarinas si se fijan acá aquí están marcadas son todas estas líneas en esta época empezaron a hacer exploraciones del fondo marino y se dieron cuenta que había unas grandes cordilleras de no sé por ejemplo altura de 4 kilómetros en estos puntos y investigándola un poco más se dieron cuenta que estas cordilleras se formaban más o menos como este gif que está acá entonces están en partes donde la corteza es especialmente delgada y es en una parte donde se está separando la tierra y entonces esta separación de tierra saca magma desde el interior y hace que se empiece a formar más tierra por decirlo así en este caso en verdad es corteza pero lo vamos a ver un poquito más adelante entonces esto se hace se va separando y en eso que se separa va formándose más y más y también se bueno y al final con esto si es que se fijan si es que yo hago como una vuelta atrás porque al final ya donde se forman estas cordilleras como esto se está abriendo ejerce fuerza hacia un lado entonces si se fijan miremos acá donde está Chile tenemos estas flechas que están apuntando hacia los lados y quiere decir que hacia allá está saliendo tierra y empuja esta tierra que va saliendo empuja contra el continente piénselo así entonces si es que hiciéramos una vuelta atrás en el pasado y recortamos este empuje si por ejemplo nos fijamos en esta placa acá este lado de Sudamérica y este lado de África podrían estar unidos donde ahora está esta gran cordillera bajo el océano y lo mismo para Norteamérica si hacemos esta unión tendríamos por ejemplo un gran continente acá lo que había sido el Pangean entonces finalmente se podía explicar de alguna manera el mecanismo en que se había separado esto y entonces en pocos años la tectónica de placa se volvió una teoría súper aceptada y es la que actualmente está vigente como nosotros entendemos el movimiento al final y la transformación de la tierra la dinámica que implica la tierra entonces estas cordilleras bajo el mar se le llaman borsales oceánicas y se forman por estos como botaderos de magma al final que se enfrían al estar en contacto con el mar se transforman en más corteza en más litósfera por decirlo así y eso va empujando hacia los lados aquí pueden ver un dibujo de todos estos movimientos y pueden notar que es bastante complejo y en este if de acá entonces estaría la recreación que es lo que pasa yo les digo si es que juntamos todo esto con un tiempo cero y después echamos a andar la máquina de estas dorsales oceánica esto es lo que lo que veríamos entonces tenemos originalmente el Pangea todo un gran continente y se va separando ya entonces eso es un poco la electrónica de placas y entonces esta teoría plantea que la litósfera que ya vimos que estaba formada por estas placas litosféricas está conformada por 15 principales y 43 menores que cuando están en contacto con el continente se consumen que es lo que podemos ver acá si se fijan en esa parte baja bueno a ver lo primero es que aquí estaría el botadero de magma ¿cierto? como uno ve en la flecha la corteza que se va generando acá empuja contra el continente la placa entonces en el continente aquí el continente tiene otra placa entonces esta sería la placa 1 por ejemplo estoy dando cuenta que ese color probablemente no es el mejor esta sería la placa 1 por ejemplo y esta es la placa 2 y al entrar en este choque una se pone por debajo de la otra y cuando empieza a entrar hacia el manto se funde entonces se deshace entonces acá en las dorsales oceánicas se genera más corteza que como que se recicla en el manto al final eso que se derrite se transforma en líquido pero que luego puede volver a salir en la misma dorsal oceánica o sea se transforma en magma entonces es como un ciclo donde se consume y se produce y esto es lo que produce el movimiento de las placas y las interacciones entre ellas estas interacciones son entonces lo que habría dado forma a la tierra como conocemos hoy tanto viéndolo en continentes como en cordilleras en volcanes es lo que ha transformado la tierra en lo que es hoy y no en una tierra plana por decirlo así donde no hay relieves y en particular también entonces lo que habíamos dicho anteriormente esta plantea una nitósfera más gruesa en los continentes y el gas en los océanos y por eso en los continentes es que no se va generando porque aquí en teoría también podría haber una salida como esta acá y se generaría bueno que es un poco lo que vemos acá pero eso es muy poco frecuente ya entonces veamos un poco la interacción que hay entre las placas las interacciones entre placas son principalmente tres y a estas interacciones se le llama falla entonces cuando hayan dos placas en contacto una con la otra eso se le llama falla y hay tres tipos de falla el primer tipo de falla son las fallas convergentes que es cuando las placas se juntan entre ellas y colisionan en esta siempre una queda por debajo de la otra y suelen acumular energía y liberarla de manera repentina en lo que son los sismos entonces ustedes tienen que pensar que estas placas están una bajo la otra pero no están en movimiento pero a esta de acá la están empujando hacia acá y esta de acá está empujando hacia el otro lado entonces están empujando mutuamente pero por el roce están pegadas piensen como que están haciendo fuerza con un velcro pero todavía no es suficiente fuerza para despegarlo cuando logren pegarse entonces pum toda la energía que estaba acumulada se libera repentinamente esta placa se hunde y se libera repentinamente y esa liberación de energía es lo que es los sismos es lo que produce los sismos al final ya después tenemos fallas divergentes que son bueno a estas también se le llama destructivas porque es donde una se mete bajo la otra y al final esta de acá va a fundirse y van a desaparecer los dedos mientras se vayan metiendo para abajo por eso destructivas porque es donde se destruye las placas que si lo vemos en este esquema que es súper completo acá estaría la zona de subducción y esta de acá sería la falla de subducción que también está en este dibujito de acá entonces una placa se enfrenta contra la otra y subducen una se pone por debajo de la otra después tenemos la falla divergente que es justamente lo contrario que es lo que tenemos acá que es donde las placas en vez de juntarse se separan y dejan este hoyo por decirlo así donde no hay placa y por donde el magma empieza a salir que también lo podríamos ver acá pero no en el continente esas son súper súper poco frecuentes también es el dibujito que tenemos acá y como sale magma y eso se enfría y se solidifica a eso le llamamos esa es una nueva o sea donde se genera corteza o también se le llama constructiva así como antes era destructiva así que eso y por último entonces tenemos la falla transformante que probablemente más de alguno ya habrá adivinado que es esa de ahí y que las placas no están chocando ni se están separando sino que se rozan entonces es una placa que se está moviendo hacia acá y otra placa que se está moviendo hacia allá pero que no ni una se muere por debajo de la otra sino que al final lo que hacen es esto el problema es que de nuevo las placas no son lisas tienen un montón de rugosidad entonces de nuevo van a quedar por el roce van a quedar ahí una con el velcro puesta contra la otra están empujando acumulando energía acumulando fuerza acumulando fuerza pero todavía no es suficiente para moverla y cuando se mueve se fractura parte de la roca que estaba haciendo de velcro se rompe y se libera una cantidad de energía súper grande instantáneamente eso también forma sismo entonces ahora hay que decir que en general los de las fallas convergentes son más fuertes que estos otros y en este dibujito entonces tenemos ahí esta falla transformante y también tendríamos aquí ahí hay una falla transformante porque si se fijan tenemos este bloque de acá por ejemplo se está moviendo hacia allá y el que está más atrás se está moviendo hacia allá y eso es un poco aparte entonces esto que esta placa se esté hundiendo es lo que va a generar si se fijan como ese magma que va subiendo por ahí el hecho de que esta placa se esté hundiendo genera que al final este magma acá por este derretimiento cambie y eso hace que suba y se cree el volcanismo que al final también puede pasar dentro del océano pero es más complicado que pase eso son casos bien escasos y particulares así que no se preocupen mucho por eso tampoco algo que deberían saber ustedes pero eso es un poco con lo de las placas y las fallas si hay cualquier duda por fa díganmelo nomás si no entonces nos iríamos a los sismos y sus características que prácticamente hay cuatro características principales son primero la magnitud si se acuerdan esto es lo que nosotros mediamos con la escala de Richter y la magnitud corresponde a la energía liberada por un sismo entonces va a ser igual en cualquier parte independiente de como uno lo sienta por ejemplo la intensidad del terremoto el 27 de febrero fue de 8.8 y esa es una unidad de energía liberada que a lo mismo ustedes no lo tienen que manejar esa intensidad o sea esa magnitud perdón fue la misma en concepción en constitución que fue el epicentro fue la misma en Santiago fue la misma en San Pedro Atacama y fue la misma en Argentina se sienten distinto en Argentina prácticamente no se había movido casi nada y en cambio estar en constitución uno pensaba que el mundo se acababa entonces la magnitud es solo la energía liberada al final se liberó la misma energía que llegue menos intensa la onda a Rusia no quiere decir que la intensidad haya sido que la magnitud haya sido menor otra cosa es la intensidad la intensidad corresponde a los efectos que yo observo donde estoy o sea los efectos que tiene esta energía liberada en la superficie de la tierra y en nuestras ciudades a mayor destrucción entonces mayor va a ser la intensidad y obviamente entonces disminuye con la distancia y es una descripción cualitativa depende de la descripción de cada persona la magnitud entonces responde a la causa mide qué fue lo que causó el terremoto la intensidad en cambio mide los efectos del terremoto entonces volviendo al ejemplo antes el 27 de febrero en constitución la magnitud y la intensidad fueron tremendas muy grandes de los terremotos más fuertes que se conoce que están registrados la intensidad también fue súper fuerte la mayoría de las casas tiradas en el piso terreno que se levantó grietas que se abrieron por completo en la tierra en San Pedro Atacama por ejemplo con suerte se sintió la intensidad fue muy bajita pero la magnitud del terremoto sigue siendo la misma porque no depende de San Pedro Atacama depende de la magnitud de cuánta energía se liberó esa es un poco la idea y si se acuerdan entonces la magnitud se mide con la escala de Riste y la intensidad se mide con la de Mercalli por otro lado entonces otras dos características que son importantes son el epicentro y el hipocentro y aquí estos dibujitos sirven bastante para entenderlo tenemos una falla por ejemplo acá que tenía acumulado este movimiento se libera de pronto y podemos ver esta grieta que se está formando este terreno se levantó considerablemente sobre este y el punto donde estaba acumulada toda esta energía piensen que en ese punto rojo estaba todo el velcro todo el velcro que mantenía el movimiento y de repente la fuerza es demasiada se suelta y ese velcro se rompe al final se fractura ese pedazo y esa roja que se rompió es el punto donde se libera toda esta energía donde estaba toda la energía acumulada al final se libera toda esta energía esas son las ondas sísmicas que ya las vimos y si proyectamos ese punto a la superficie si hacemos esto que está acá nos vamos directamente a la superficie nos encontramos con el epicentro que el epicentro entonces es la proyección a la superficie de la tierra sobre el hipocentro y que representan al final como son el centro el hipocentro es el punto donde se libera toda la energía donde las ondas van a ser lo más fuerte el epicentro por otro lado es donde las ondas van a llegar más fuerte a la superficie donde llegan primero entonces eso un poco es la idea y la gracia del hipocentro es que podemos medir la profundidad a la que está y obviamente si es que la profundidad por ejemplo el terremoto del 27 de febrero fue como unos 40 kilómetros de profundidad si hubiese sido unos 10 kilómetros de profundidad la magnitud hubiese sido la misma ¿verdad? es la misma energía liberada pero la intensidad hubiese sido mucho mayor porque mientras más viajan estas ondas más energía pierden jodense esa parte entonces mientras más cerca de la superficie más intenso se puede sentir y por ejemplo yo les puedo dar un ejemplo que pasó hace poquito hace como una o dos semanas acá en el Maule o sea en la costa pero no dentro del mar que es lo típico donde se generan los sismos sino que más adentro de la costa probablemente como unos 150 kilómetros donde vivo yo unos 100 kilómetros hubo un hipocentro que fue súper superficial como a 10 kilómetros de la superficie en general son como 40-50 y no fue tan fuerte fue como grado 6 no, de hecho menos creo creo que fue como grado 5, algo y se sintió súper fuerte fue en la mitad de la noche y se sintió como si fuera terremoto entonces eso hay que tenerlo en cuenta también acá se sintió súper fuerte pero un poquito más allá no se sentía tan fuerte porque como la magnitud no era tan grande al final como era muy superficial muy cerca se sentía fuerte pero nos alejábamos un poquito por ejemplo en Rancagua o en Santiago y ya era bastante despacio eso sería entonces el fin de la materia el fin de de al final eso de lo que teníamos que ver de nuevo esto último yo lo agregué más que nada porque fui revisando el temario que tiene usted y me di cuenta que había cosas que se habían quedado un poquito atrás y me hizo sentido hacerlo todo como dentro de una unidad final por decirlo así así que eso no sé si tienen alguna duda algún comentario que quieran hacer de todas maneras todavía nos quedan clases así que no es el adiós todavía no es el adiós